Bueno, eso con Valparaíso. Nos vamos a ir más al sur. Vamos a hablar del tema del carabinero, el sargento de carabinero Francisco Benavides, que fue asesinado, fue baleado cuando estaba prestando servicio en Cuyipulli. Se realiza el funeral y la familia o la viuda le pidió al presidente estar presente en su último día, al presidente Sebastián Piñera. Fue con la primera dama, pero el hermano del sargento asesinado increpó duramente al presidente y se tuvo que ir finalmente del funeral, Daniela. Así se tuvo que ir. El presidente Sebastián Piñera tenía un vuelo programado bien temprano que iba a llegar a Concepción. Por razones de fuerza mayor, este vuelo se retrasa y es por eso que también se retrasa la ceremonia del funeral donde iban a despedir al sargento primero de carabineros. ¿Qué es lo que sucede? Llega Sebastián Piñera, el presidente, obviamente con su escolta, llega a este templo católico, pero alcanzó a estar al interior solo siete minutos. La pregunta es por qué. Tú bien lo decías, un familiar directo de este carabinero asesinado se acerca el hermano precisamente a decirle frente a frente al presidente que por favor saliera del lugar. No quería que estuviera allí. Empezaron a oírse ciertos improperios, hubo gritos de por medio también y es por eso que solo siete minutos estuvo el presidente allí y se fue a una parroquia, que es una casa parroquia, que la sacó en este, o sea, lo sacaron, digo, a este costado, a la casa parroquia, donde se ve un video donde él pregunta dónde me tengo que dirigir para poder salir, obviamente para evitar mayores inconvenientes. Otra autoridad que también se acercó al presidente para decirle y evitar algún conflicto mayor fue la propia Armada, en este caso, que se acerca y le piden que por favor se retire de la iglesia para poder continuar con la ceremonia. En este caso sale también con su esposa Cecilia Morel, se queda en un rato afuera y el presidente no pudo volver a entrar, en este caso, a la iglesia y esa fue la participación que tuvo en este funeral, Humberto. Claro, él llegó a acompañar a la familia, estar presente, el último dios, pero como decíamos, fue un hermano del uniformado asesinado que increpa al presidente, básicamente lo acusa de no proteger lo suficiente a carabineros, de la poca protección que tiene carabineros, sobre todo los que trabajan en la Araucanía. Bueno, usted me dice si tenemos alguna declaración, pero lo que sabemos es que el momento fue muy incómodo porque él había ido con la primera dama con petición expresa de la viuda, ¿no? Habló el director general de carabineros a propósito de esto, Ricardo Yañez, escuchémoslo. La presencia nuestra, la presencia de su excelencia acá, fue invitado por la institución, él se comunicó con la esposa del sargento Francisco Benavides, el día de ayer. Él debe ser despedido con las máximas autoridades del país porque es un mártir y es lo que le corresponde. No compartimos la reacción de algunas personas que tienen este tipo de acciones porque el respeto a la figura del sargento Francisco Benavides es un ejemplo para todos los habitantes de este país. Bueno, esto pasa en la parroquia de Quillón, Ñuble, recordemos que él era de ese sector, ¿no? Francisco Benavides era de Quillón y fue llevado hacia la Araucanía para prestar su servicio. Finalmente la viuda es el mismo día, nosotros lo mostramos en su momento, llega en helicóptero a buscar a su marido, una noticia tremenda, terrible, lo hablamos el otro día, ¿no? Aquí no se puede tener una doble lectura, ni un discurso doble, ni mucho menos, esto es un asesinato y es cuestionable cualquier tipo de violencia, venga donde venga y ocurra donde ocurra, ¿no? En este caso estamos hablando de la Araucanía, ella decía, no le tocaba trabajar ese día, fue a trabajar y deja a una mujer viuda, pero además a cargo de tres hijos. Vamos a revisar qué es lo que pasó, Daniela, porque además si esto ya generó confusión, después fue o pasó a mayores, porque el papá del sargento Francisco Benavides sufrió, me imagino que también por el alboroto, por lo que estaba ocurriendo ahí, sufrió una descompensación, tuvieron que sacarlo de la capilla en ambulancia. Ahí estamos revisando la imagen, Dani. Así es, fue bastante noticioso en este caso todo lo que ocurrió durante este funeral 1, por lo que le sucedió al presidente Sebastián Pillera, que solamente pudo estar siete minutos al interior del templo. Pero también quería mencionar que, no sé si tú lo alcanzaste a decir, la viuda en este caso de Francisco Benavides emitió también declaraciones después del suceso que había realizado en este caso esta persona, que le dijo el hermano del carabinero que por favor se fuera. Bueno, ella pidió disculpas después, habló con los medios de comunicación, pidió las disculpas, mencionando que era algo que quizás ella podría haber evitado pedirle al presidente que se fuera porque había sido ella misma quien había solicitado su participación. Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver con que, tras la salida del presidente Sebastián Piñera, quien comenzó a, tuvo una reacción en este caso y se desmayó en el suelo, fue el, tengo entendido, el padre del carabinero, quien obviamente recibe ayuda de las personas que estaban participando de este funeral, pero también fue sacado rápidamente del templo para acercarlo al centro asistencial, que estuviera más cercano en esta iglesia inmaculada de la Concepción que se llama, que queda aquí en Quillón, Humberto. Escuchemos a testigos de lo que ocurrió en este, claro, en este problemático funeral, podríamos decir, porque era el último adiós del sargento y lamentablemente tuvimos dos episodios que fueron conflictivos. Es un mártir y no debió haberle pasado lo que le pasó. Todo lo que ha visto da mucha pena. Sí, da mucha pena y ojalá que se haga justicia. Una pena, ¿qué quiere que le diga una pena? También soy mamá de un uniformado y pucha que duele, no me gustaría que el día de mañana le pasara esto a mi hijo. Triste, triste, muy triste por esto. Y compartimos el dolor con esta familia y ojalá Dios quiere que se haga justicia. Soy el papá de mi hijo, que es un enfermado, y los duele harto lo que está pasando. Como vecino igual, lo conocí, no mucho, pero lo conocí a él y se notaba una buena persona. Y es triste lo que fue pasarle, sobre todo por su familia que quedaron, dejó su familia sin padre. Y que se haga justicia, más que nada eso, para que no quede esto impune. Estoy muy dolida, mi familia y todo, por la muerte de este carabinero, que Dios haga justicia para él y para toda su familia. Y Dios quiere que él se vaya en paz y en tranquilidad nomás. Bueno, lo decíamos, ¿no? Un acontecido funeral, lamentablemente, es lo que ocurrió ahí en Ñuble, para este sargento asesinado de carabineros, ¿no? Francisco Benavides tenía que tener esta despedida, él estaba en servicio, fue un mártir para la institución, fue baleado en la Araucanía. Y, insisto, este tipo de temas a nosotros no se trata de ponernos en ninguna trinchera, en ningún punto. Tiene que ser cuestionado, tiene que ser cuestionado, pase lo que pase, cualquier tipo de violencia, ¿no? Contra carabineros, contra civiles, etc. Dani, ¿qué pasa? Te estamos revisando, se está escuchando como una ambulancia de fondo, ¿no? Sí, es que yo le... Sí, yo no sé si podemos acercarnos, pero no, es carabinero. Hay por lo menos 10 carabineros que pasaron corriendo rápidamente por Paseo Humá. Yo le estoy diciendo aquí a la productora y a mi querido Marcelito en la cámara que nos acerquemos al lugar.